Bien, seguimos en el Observador TV. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de política sin duda, vamos a hablar de actualidad y capaz que hablamos un poco de humor también o de comunicación. Estamos con el turco Abdala. Washington Abdala. ¿Cómo estás? Hay varios turcos Abdalas. Sí, hay. ¿No? Sí, hay. Está el Marcelo, el de la central sindical. Sí. Está Pablo, el parlamentario blanco. Y está lo que va quedando de mí, digamos. Y hay otro Washington Abdala, ¿no? No. Yo que conozca... ¿O otro turco Abdala que también está en el Partido Colorado? Aquel era primero. Claro, es primo hermano mismo. Es primo hermano, no, pero no es Washington, es Fernando. Es Fernando. Sí. Pero dicen turco también. Sí, porque es un acto de superior ignorancia uruguayo. Sí, bueno, como gallego. Claro, porque somos todos libaneses, o sea, no tiene nada que ver. Pero la explicación histórica es un embole, pero a cortita y al pie. Es porque los libaneses que emigraban hace unas cuantas décadas atrás y que venían para acá, les daban el pasaporte del Imperio Otomano. Claro. Entonces, bueno, está, por ahí quedó un poco la cosa. Y Abdala, a la gente le suena Abdala, turco, turco. Está, es la simplificación. ¿Es Abdala o Abdalá? Cuando vos estás en los países árabes es Abdalá, inclusive con H. Claro. Abdalá. Yo creo que los conozco a casi todos, no todos, me queda alguno, pero es Abdalá. ¿Y fuiste a Líbano? Sí, claro. ¿Pero tenés vínculo o fuiste como turista? Tengo unos parientes, teníamos propiedades, se metió todo, no quedó nada. ¿Tenías propiedades? Sí, claro. ¿Vos qué tenés? 35. No, sí, pero sí es mucho menos. Yo cuando tenía 18 años, un día toca, tiembre la puerta de mi casa, toc, toc, y vino un tipe y me dice, señor, sí, es verdad que cuento este. Y vino un señor que decía, nosotros, viene una gente en Líbano que lo quiere ver a usted. ¿Por qué? Porque hay una herencia. Es el sueño del pibe. Sí, el pibe. ¿Munió una tía en el Líbano? Sí, el pibe. ¿Munió una tía? Que ni puta idea de quién era, ni por traería un carajo, te imaginás, una maravilla, y vinieron unos mangos. ¿Pero eran tipos poderosos los Abdalá? No me interesa hablar de mi fortuna. No, eran unos manguitos. Para la época sirvió para comprar un pequeño apartamentito y un auto. Yo no tenía nada, era un piojo, un muerto de hambre total, iba a facultad, no tenía nada. Y de un día para el otro terminé en facultad, era segundo año de facultad, tenía 20 años, aparecí en un volván. ¡Opa, para, para, para! Ahora, pero qué increíble que existan esas cosas, ¿no? Que venga alguien y le te golpee la puerta y te diga a usted, heredó. Claro, porque mis abuelos eran totalmente, eran tipos nacidos allí, se vinieron y dejaron vínculos familiares. Mi progenitor, no mi padre, mi padre es quien se ocupó de mí, mi padrastro, mi padre. Mi progenitor es el que tiró el esperma y salió el engendro. Que no tenés vínculo con él, no tuviste vínculo. Se murió. No. Yo ni lo conocí, entonces casi que es como un recuerdo freudiano que uno anda buscando por ahí. Y bueno, y ahí vino una guitita, tampoco mucha guita, unos manguitos que sirvieron para empezar a remar con la barcasa. Todo muy bueno. Es increíble eso. es espectacular. Y después de eso ¿mantuviste algún vínculo o no? Después, un día, bueno, un día viajé al Líbano hace unos años y se hizo un simposio de parlamentarios de origen libanés. Y casi me echan. Porque hice un discurso en el parlamento libanés en contra de Siria. Y casi me echan. O sea, estrictamente el embajador de Uruguay en el Líbano pasó muy mal un domingo muy malo. Dijo, mire, usted me está haciendo pasar muy mal porque yo no tomé... A ver, Siria es un país autoritario, decadente, dogmático y maldito hace mucho tiempo porque está intervenido con esta bestia. El Líbano es un país intervenido por estas bestias de Siria. Cuando yo llegué estaba intervenido y entonces yo me mandé y creí que había libertad para hacer un discurso en el parlamento contra Siria. Un taramo, está... Un tipo sin conciencia de lo que estaba haciendo. Huecho joven y la pasé muy mal. Pero no pasó nada. Sobreviví. En enero de 2013 escribiste un artículo en Facebook A ver, ni me acuerdo. Sí, te acordás. Donde dijiste, entre otras cosas, la calle Pogo asegura una elección interna mortal en el partido nacional. Donde los amigos de la reñaga saben que ahora todo se complica. Se les acabó el monopolio. La verdad, la frescura, el discurso sin compromiso en lo cotidiano y todos los focos correrán hacia el precandidato más joven del sistema político. Enero de 2013. Sí, donde tenía 2%. Y decía más adelante, la calle Pogo además aporta otra paradoja para su presencia pre-presidencial. Le pone a Vázquez la cocarda de abuelo. Los tontos creen que es una elección en la que Tabaré lo entierra a Luis por paliza. Me temo que cuando la simetría generacional entre los candidatos es tan grosera las reglas de juego se van a armar nuevamente. ¿Por qué escribiste eso? Primero porque es así. O sea, este... No, es así. Pero, ¿por qué lo escribiste? ¿Por qué creíste que iba a ser así? Bueno, es como preguntarle a un jugador de fútbol por qué le gusta tirar un centro contra... inventarla en comba. O sea, voy a felicitarme a mí mismo. Fui el primero que escribí eso 16 meses antes. Ahora ya hay muchos que dicen que va a pasar esto. Gana la calle Pou. ¿Tenés claro, no? ¿Querés que te lo diga? Eso lo escribiste en otra... O sea, gana la calle Pou. Lo que la gente no termina de entender es que lo de la calle Pou no es una cosa chica, es una cosa bastante más importante. Escribiste otra en julio de este año, ya bastante más adelante, después de las internas y decís, los analistas no se animan a decir de manera abierta lo que ya tendrían que estar afirmando sin temor. Claro. Que ganara la calle Pou. No se anima a decirlo porque por esto y por lo otro. Ahora, pero qué viste en enero de 2013 vos cuando dijiste que la calle Pou era probable que ganara la interna, por lo menos que se le iba a pedir a la mañana. Porque yo creo que la calle Pou efectivamente tiene todas las condiciones como protagonista, protagonista nuevo, un tipo que viene sin presión, del sistema político, que viene oxigenado, tiene el peso además. Una cosa que no he escrito pero que la he estado reflexionando estos días que puede ser que la escriba. Nadie habla de la presión psicológica que debe tener Luis internamente. O sea, hay una caricatura de Jaime Clara, es espectacular, Jaime ahora está en Buenos Aires. Hay una caricatura de Jaime Clara donde está la calle Chico, la calle Junior, digamos, mirando a la calle Padre. O sea, me llama la atención cómo ustedes, los periodistas, los comunicadores, no podemos abordar hasta el plano psicológico de toda esta cosa de la calle Pou que no es menor porque hay todo un juego también de superación a sí mismo, respetuosamente, de superar a su padre. Claro, eso es muy emocionante. Y además de superar a su padre en un formato distinto al de su padre. Y algo que en la política además no se da, ¿no? Generalmente los hijos de los grandes líderes no tienen mucha suerte en la política, digamos, simultáneamente porque esto es muy simultáneo. Sí. Realmente los padres terminan opacando, digamos, un padre que fue presidente de la República. Pero además, perdón, yo que soy, yo fui funcionario del gobierno de Luis Alberto a la calle, fui viceministro subdirector del planeamiento y presupuesto y lo conozco al senador de la calle, expresidente. Ah, personalidad fuerte. Claro. Fuerte. Y hay que armarse abajo de ese hombús gigante y salir a campo traviesa y meter para adelante. No, no, que no la tuvo fácil Luis Lacalle. Por eso yo creo que es una cosa imponente, va a ser una elección para mí espectacular y yo creo que él además y acá hay que ser franco, tiene la virtud de tener una cosa de frescura, de sensibilidad, pero a la vez también tiene la suerte de encontrar un frente amplio que se cae a pedazos. Frente amplio que se cae a pedazos. Frente amplio que está como las peores épocas dogmáticas de mi partido colorado. Cuando vos la realidad te dice no, pero mire, mira que la gente está enojada afuera. No, no está enojada, no parece que está enojada pero no está caliente. No, pero está enojada. Sí, no, pero mira que la inseguridad no es imposible. Sí, pero te voy a poner a Bonomi de vuelta. No me hables de Bonomi. No te estoy haciendo política, lo que te estoy diciendo es si ves que el clima general, la preocupación número uno del Uruguay es el tema de la inseguridad, la gente está inquieta, está incómoda, está molesta, ¿cómo vas a ratificarlo de Bonomi? Es tan fuerte a Tabaré Vázquez la pregunta a nivel de dependencia de la necesidad que tiene de dejar contento al MPP. Es una cosa que no termina de ser... Ahora vos en estos artículos demostrás que sos un analista agudo de la política. ¿Te gusta mucho la política? Trabajaste muchos años en política. Doy clases de ciencia política. Das clases de ciencia política. Soy profesor de ciencia política. ¿Lees sobre política? Sí, me gusta mucho. Entonces, ¿por qué Vázquez elija Bonomi? ¿No es un error? No, no, no. Es difícil de cometer un error así. No, no, no. Esa es una decisión claramente estratégica. Esa es una, si vos querés, una negociación como para mantener al MPP tranquilo. Chicos, tranquilos, está todo bien. Ustedes van a tener un rol preponderante en el gobierno. Vázquez ya no es el Vázquez que era más fuerte que el Frente. Vázquez ahora es más débil que el Frente. O sea, ya todos hacemos el número y decimos el Frente tiene un piso de 39 a 40. 41. Ah, muy bien. Está. Y puede llegar a 43. O sea, ya Vázquez no es todo lo que era. Constanza Moreira esta mañana acá dijo lo mismo, ¿no? Dijo, el Frente ya no es candidato dependiente. No, no, no. Es al revés. Es el Frente el que empuja al candidato. Vos ves hasta la semiótica que están construyendo toda esa publicidad donde está Denev y todos los culturosos del Uruguay aparecen todos churumbumbun, churumbumbun. Está buenísima la publicidad. Es lo que mejora es el Frente. Esas áreas de comunicaciones las hace espectacularmente bien. Pero ya es el Frente que tiene que empujar. Antes era Vázquez. No te olvides esto, Leandro. Vázquez llegó a renunciar al Partido Socialista. Vázquez los hacía ir a su casa toda la dirigencia del Frente Amplio poco menos que arrodillados a ver si no se equivocan. A ver, laman, laman. Una cosa increíble. Se terminó la fiesta esa del autoritarismo de Vázquez. Ahora Vázquez tiene que negociar se tuvo que morfar la papa de Sendik. ¿Lo querría Sendik? No lo quería Sendik. No es el candidato ideal. Es un candidato que no le agrega mucho. Le da un poquito de glamour como dijo Pepe pero no le agrega demasiado. No le agrega nada. Vázquez cometió horrores. La noche esa donde se viste de muñequito presidencial estaban todos sudados, desesperados. Y él vestido de presidencial. La botijea de Constanza Moreira gratis. Hay errores de Vázquez. Si vos mirás empiezas a tildar también Luis comete errores pero son menos. Ahora se ha logrado reacomodar el frente en la campaña. El frente Vázquez Vázquez es el frente no sé quién primero pero es notorio que hay un cambio en la campaña. Sí, hace unos días. Yo tengo la impresión igual que el macanazo de esta jornada es espectacular. O sea, lo que pasó entre ellos. Sí, claro. Vázquez es un tipo que tiene tanta confianza personal a sí mismo que quiere que puede con la realidad. Es una cosa media buenapartista. Digo, yo puedo con la realidad. No, no podés con la realidad. La realidad, flaco, es que vos salís a la calle y al embajador de Paraguay lo tortearon el otro día y terminó internado en el británico no sé qué pasa. Punto. La realidad es que mi padrastro ayer, mi padre ayer va por la calle Las Heras y se revienta en el gol de mi viejo se revienta un tipo contra la cabeza se hace moco la cabeza contra el auto porque el tipo venía rajando de un afano. Está la denuncia ahí en la comisaría. Te llevo. Esa es la realidad. Che, ¿cómo va? Entonces yo hablo con mi viejo y me pasó este episodio. Uno habla con la cotidianidad de estas cosas como que... La realidad es que yo salgo al parque ahí de Villa Viarriz donde vivo y ando mirando de canto a ver si no me van a afanar. En Villa Viarriz. En Villa Viarriz que se supone que vivía en la pequeña burguesía. Ahora, ¿Sanguinetti no era similar a Vázquez? ¿O Jorge Valle o la calle Arrera? ¿En relación a qué, por ejemplo? A ese manejo del poder a eso de creer que la realidad un poco depende de la voluntad de uno y no de otros hechos. Sí, quizás sí en algunas cosas sí. Los tipos que tienen esas personalidades muy fuertes en algún momento creen que pueden con la realidad. En algún momento creen que pueden. También es cierto que en campaña electoral tenés que estar con la cabeza muy abierta a oír los mensajeros. No puede ser que no haya nadie que le hable al oído a Vázquez y le diga mirá que la está cagando. Caballi, la está cagando con esto de la seguridad. ¡Cortala! ¡Cortala! Nadie le dice. ¿Le tiene miedo? ¿A Sanguinetti le tenía miedo? Sanguinetti es un tipo que también mete mucho peso pero yo que trabajé durante muchos años con él en la privada no, no. Yo le decía lo que sentía y muchos del equipo le decían lo que sentía. Yo no sé cómo es con Vázquez pero me da la impresión que estaba más encerrado, más encriptado. Nosotros estuvimos por perder la elección la del 95. Íbamos a derechos y tuvimos que tomar decisiones muy dramáticas. Cambiar la agencia de publicidad, cambiar la orientación, llamar a Pancho Bernaza, hacer un cambio estratégico de comunicación distinto. Hubo que tirar todo para afuera. ¿A cuántos meses? A 40 días, a 35 días, a lo más o menos como está pasando ahora. Bueno, el Frente lo hizo hace un par de semanas. Sí, reorientó, reorientó pero Vázquez es el relato. Acá hay una cosa es la comunicación semiótica, la estética, lo que el Frente comunica como aparato si vos querés global y luego el relato. El relato de Vázquez yo lo vi ayer y hoy lo vi en unos colegas de ustedes, buscadores, y lo vi en algunos lados más. Lo había visto en el debate, en el debate me había aparecido y dije, ¡buah! Está el jugador en la cancha, está en el tono, está en el tono, era, mostraba cierta cosa de altura, el traje presidencial le quedaba perfectamente, la postura. Fijate que lo que recuerda la gente de ese debate, recuerda tres cosas, tres cosas. Número uno, recuerda el chiste con Bordaberri, ping, ping, complicada ahí para Bordaberri, el electroshock y yo no sé cuánto le dan el premio Nobel, ¡tuc! Está, uno. Número dos, el chistecito de Mieres, ¡tuc! Cachote pa' Mieres, lléveselo usted, lléveselo usted, mijo, lléveselo usted. Y número tres, los programitas de la calle Pou. Sí. Después la gente no recuerda nada. Tres horas, yo me amorfé tres horas. Es que la política también es eso, ¿no? Lo que te quiero decir es que Neso Vázquez a veces tiene momentos también muy brillantes. Claro. O sea, Vázquez acotado, por eso tiene que haber debate, es imprescindible que haya un debate en la segunda vuelta entre la calle Pou y Vázquez porque es interesante para la democracia. No es un tema de show televisivo. Lo que vos y yo estamos haciendo ahora con esto acá, mirando las camas, yo voy si yo me pongo a bailar desnudo por acá, pero si estamos hablando y estamos conversando y estamos dialogando, vos estás tratando de extraer de mí lo que mejor puedas extraer y yo estoy tratando de verter lo que mejor sirva para que mi relato, mi comunicación funcione. Esto es la democracia. Ahora, volvemos un poco para atrás. ¿Cómo es estar en el entorno del poder máximo de la presidencia de la república? ¿Visto ahora en perspectiva desde otro ámbito? ¿Cómo es eso? Es jodido, es jodido, es duro y es este... Ahora, es jodido, pero hay muchos que matarían por estar en ese lugar. Carlos Doblevici, Liuti, un viejo historiador, senador colorado, yo un día, yo tengo unos cuantos libros ya escritos, yo había terminado uno de crónicas del vallismo histórico, se lo regalé y me dice, no, porque el poder, yo le dije, yo era un chiquilín, el poder, el fenómeno del poder, no, el poder, el poder desgasta, yo decía, y desgasta. No, mi hijo, el poder desgasta no tenerlo, eso es lo que desgasta, decía el viejo, divino el viejo. Lo que vos aprendés con el poder, que a mí me salió muy caro, es que, que no hay amigos, que nada, lo que hay es todo relaciones de interés y relaciones de construcción de, si vos querés, de un proyecto determinado. Yo en algún momento fui un gran vejiga, digo, me confundí, pensé que mucha gente tenía niveles emocionales, vínculos de amistad, o sea, yo soy un tipo bastante emocional, este, y me equivoqué, el poder no es eso, por eso vos ves que los líderes en general terminan muy solos, ¿no? Es muy difícil ver un líder muy acompañado en la etapa final de su vida, siempre terminan, porque realmente les cuesta mucho la construcción de lo que son los vínculos emocionales, es muy difícil el asunto del poder. Yo en mis clases de facultad, el objeto de la ciencia política se puede ver a través de distintos asuntos, de la comunicación, del conflicto, la integración, yo se los hago ver a mis estudiantes a través del poder, a mí me parece que Max Weber, que habla de la dominación y del poder, es el que pega en el clavo, y luego, en estas épocas más postmodernas, hoy, el otro Max Weber de la época actual es Manuel Castells, que habla de las redes, pero en claves de poder. O sea, al final, el fenómeno del poder es siempre central. ¿Qué está buscando Vázquez y qué está buscando la calle Pau Poder? La pregunta es, ¿para qué lo quieren? Si lo quieren para la ambición personal y para saciarse y para sentirse un pequeño o buena parte, o lo quieren de verdad para un proyecto, un sueño determinado de cambio de sociedad que tenés que tener, y ese anhelo es algo que el televidente, el espectador, el votante, lo intuyo o no. Digo, es muy misterioso. ¿Y Gordaberri cómo es manejando el poder? Yo lo conozco poquito, prácticamente nada. Tuve mínimos contactos con él, creo que lo he visto, puedo contar las veces, tres o cuatro veces, alguna vez me escribí algún correo, pero lo conozco realmente prácticamente nada. O sea, no puedo juzgarlo. A Luis lo conozco mucho a Luis la calle por años de parlamento. Empezamos muy mal, terminamos muy bien. ¿Lo vas a votar? En la segunda vuelta, sí, en la primera soy ballista. Bueno, pero ballista en Uruguay es como decirlo, soy... Soy ballista, soy ballista. Es como decir comedor de tota frita, sí, tenés razón, pero bueno. No, soy ballista, soy... ahí. Pero no lo vas a votar en octubre. Soy ballista, los ballistas somos ballistas. ¿El Frente Amplio no es el nuevo ballismo? Y bueno, se tiene derecho, yo no me pongo histérico, por eso hay gente que se pone re loca, porque... Yo al contrario, yo cuando veo que otro utiliza una matriz que es... Pero no es solo matriz, ¿no? Es... Uno ve al Frente Amplio y dice, es el ballismo durante 100 años, digamos, es el Estado, es el manejo de la cosa pública, es el... Pero eso es lo patológico. Es los planes sociales, es la educación, es la cultura, digamos, hay una cosa como de pulpo. Pero pará, pará, ahí hay una cosa patológica del ballismo. A ver, nosotros tenemos un ballismo primigenio que era una concepción casi socialdemócrata de la sociedad donde utilizaba la palanca del Estado para generar un Estado de bienestar. Muy bien. Don Pepe Valle lo articula medianamente bien y por eso el Estado era importante porque no lo era todo. Tenés una segunda etapa con Luis Valle Berres, para mí más criticable, donde el proceso de industrialización y el crecimiento del aparato del Estado es importante. Por eso Jorge, es freudiano lo de Jorge, Jorge en realidad repele del relato de su padre. Él tiene una lectura más von Hayek, más... Bueno, yo no estoy hablando de eso, lo que pasa es que luego el ballismo se transformó en una patología en esa cosa media muy comprensiva, en una cosa clientelar. Gerardo Sotero escribe hoy un artículo en el diario Colega, en el país, donde pone ahí hay un dirigente del Frente Amplio que dice que el Frente es el Partido Colorado de hace unos años. Pero la parte patológica, la parte mala del asunto, digamos, porque cuando vos creces adentro del aparato del Estado, cuando es burocracia, cuando utilizás para las carreras, eso que dice Pablo Mier es muy bien, digo, que es para Sendik, ¿no? Porque hay que decírselo. O sea, la carrera de Sendik existió porque se la financiamos vos y yo con ANCAP, o sea, gastamos plata para que el chico sea candidato a vice. De hecho... Han habido varios candidatos o aspirantes a candidatos que pasaron por la empresa pública. y no puede ser que no se copie el modelo francés. Yo lo hablaba con Conrado Ramos hace un tiempo, digo, en Francia está prohibido, está prohibido que el tipo que preside la empresa hidroeléctrica o la empresa energética o la empresa de energía atómica termine candidato a presidente. Está muy mal. No está bueno eso. Hay que separar porque vos tenés mucho poder desde este lugar. Cosas medio que elementales. Yo qué sé. ¿Por dónde veníamos charlando? Si el Frente Amplio es el nuevo vallismo. Yo espero que no, pero tampoco me pongo malo de que abusen de ese tipo de consignas. Tampoco da... Al contrario, está bueno. Vamos a ver un tape que resume algunas de tus apariciones en YouTube para hablar también un poco de esto. Hola. Otra vez vos. Otra vez vos. No puedo hacer nada hoy. Mucha lluvia. Hay mucho relajo en la ciudad. Estoy salvando por todos lados gente. No puedo. Sí, a mí me cuesta. ¿Sabí? Estás en el horno. Estás en el horno. ¿No fuiste a lo de Reis Ankar? Ahí te tiraban buenas ondas. te hubieran dejado de estar mejor. Lucía no quería. Yo me imaginé. Tenés que meterte a hacer un poco de meditación, mago. Leer alguna de estas cosas. Buda, algo de esto tenés que hacer. No, no te dejes llevar por la barra esa que te va a enloquecer. El tema central luego de hacer el amor es la conversación. No hay que hablar. Hay que ignorar. Los descubrimientos que hemos hecho es que todos los testimonios extraídos al hombre durante el apareamiento, relación sexual, son falsos, son nulos, no verán absolutamente nada. Te amo, te quiero. Las mujeres lo quieren oír, los hombres lo dicen. Es mentira. No lo pidan más. Muy bien. Vamos a dar por iniciado el remate de los aviones Bombardier. En oigo ofertas. Por así. Chaucha y palitos. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. Que esto así no es tan tanto. Se están rematando unos Bombardier de primer nivel en la región. A ver la oferta del señor. Una bicoca. Dos bicocas. Nada más. Señores, señores. Se está rematando la soberanía nacional. Vamos a ver si ponemos mojito lo que hay que poner. Les tengo que decir que mi amigo el doctor Abadala levantaron la cuenta del Facebook. Por favor, volver con él es que los adora. Un hombre en un baño es como Daisy en una batea. ¡Besos! se viene el fin del mundo y la gente me libera del trabajo. No tengo nada que hacer porque se viene el fin del mundo y los niños no recibirán nada. ¡Malditos! Se viene el fin del mundo y nada habrá para nadie. La, 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 la. Y ustedes estarán esperando que llegue yo y no voy a llegar. Luna prostibular pelotudos Luna popó pipí parto puerco plata poca párvulos podridos proxenéticos Pluna Pepe Pluna Pepe ¿Dónde surge esto? Esto yo tenía necesidad en el hace dos o tres años de de comunicar cosas y y y nada y Youtube es un instrumento fantástico y hay como 300 mil visitas yo en realidad soy un producto de las redes le contaba a tu director Federico Sierra hace un rato que que yo el año pasado terminé un curso en micro con Microsoft y Sonamérica de Community Manager o sea de redes sociales o sea esto se está muriendo estos pobres no tienen ni idea que se van a quedar sin trabajo dentro de poco tiempo lo que se salva es esto o sea esto muere los gráficos mueren el mundo está muriendo el papel impreso muere lo que está quedando son pequeñas unidades que logran transmitir traducir parte de la realidad lo que vos si haces conmigo en realidad este a ver todo el mundo tiene esta noticia Estado podrá recuperar menos de un tercio muy bien la clave es como la traducís y cada vez son equipos más chicos y gente que en alguna medida tiene un relato que le querés oír bueno yo me inventé a mi mismo no tenía mucho partido el partido muchas pelotas no me daba entonces empecé a utilizar Youtube creaste una herramienta para para comunicar mi visión del mundo desde mi pequeña isla empecé a armar decenas de videos algunos rupturistas para llamar la atención para joder para tironear tanto terminé tironeando que terminé haciendo stand up que me llevó eso a un territorio que no se me había ni pasado por la cabeza que llevó a ser panelista en un programa de televisión en Canal 12 totalmente eso fue una cosa casual y arrancó por ahí después va derivando la cosa ahora eso como lo calificas vos que es política es humor es comunicación yo siempre hago crítica de lo político y de lo social pero lo hago desde un lugar mucho más independiente que antes o sea yo antes era un agente político de un partido político hoy no cuando te estoy diciendo que creo que definitivamente para mí va a ganar la calle no te lo estoy hablando desde la bandería te estoy hablando realmente desde mi convicción politológica de alguna lectura que hago de alguna información por ejemplo pero cuando critico a Tirio Citroyano lo hago desde desde mi cabeza desde lo que creo y cuando juego con la realidad lo hago porque disfruto te castigaron mucho cuando empezaste a hacer eso pero este es un país de cagones el uruguay es un país de cagones cualquier cosa nueva es un país donde ¿por qué este que es de derecha facho se va a disfrazar de Napoleón y va a cachar a Tabaré Vázquez? ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué le dejamos al flaco Castro decir lo que quiere en una murga? ¿por qué le dejamos a la Catalina decir lo que quiere? no, pero este fachito a este lo tenemos que exterminar lo fumigamos ¿por qué? ¿por qué no puedo jugar yo desde el otro lado con los mismos instrumentos que juega si se quiere una izquierda intelectual culta, aguda pero entonces no te perdonaron a vos ser colorado pero ahora sí me lo perdonan porque fijate pero a ver porque me interesa algo ¿sabes lo que me parece a mí? dale cuando yo oí los videos no sé si son buenos malos habrá algunos mejores otros no tanto vos eras político y ahí no y hiciste esto si el tránsito hubiese sido a la inversa quizás se te hubiese perdonado es decir si vos hubieses un actor un humorista alguien que en determinado momento se aleja de eso y empieza a hacer política empieza a militar y se presenta en una lista quizás hubiese sido visto como un tránsito lógico lo que muchas veces no se perdona es el tránsito a la inversa vos eras el tipo serio de la sociedad eres el representante que se elige para estar en el parlamento de Trágico Urbata y tiene que ser un imbécil el tipo serio tiene que ser un tipo serio y no puede tener humor y cuando termina vamos a entender esto está acá muy bien ¿no? está acá está ahí ubicado ahí ¿no? para que para está la cámara está volviendo loco a ver che mueve la cámara es un control remoto está la cámara está ahí ¿no? ¿lo estás viendo? muy bien terminó en ciclo acá se cortó un ciclo se cortó un ciclo acá esto no puede hacer lo que se le canta no tiene que hacer lo que dicen de allá pero ya terminó lo de allá ahora está acá está libre acá había un esto se llama el hecho social de Durkheim pará el hecho social de Durkheim vos porque estás vos en tu casa estás de zapatillas sí no me deje casoncillos pero acá venís vestido así claro ¿está bien? ¿el tema ideológico o las señoras votantes del Partido Colorado tampoco te perdonan lo de YouTube? a mí me parece que les encanta ahora porque si no no se darían el teatro fueron 19.000 personas a verme el teatro o sea me parece que ahora hay muy buena onda yo salgo de la calle y no me puteaba más nadie antes me puteaban en ruso en ucraniano era más odiado que Pinochet cuando era cuando era político cuando era soltado el foro pedía que no era por ahí como una pizza me la escupirían con una flema yo qué sé insoportable ahora todo bien me invitan a comer hay onda por todos lados todo el mundo me quiere digo poa loco había un mundo fuera de la política captás lo que te quiero decir o sea me invitan a programas voy para todos lados la gente disfruta hoy y mañana me llaman los del cuatro me dicen no puedo ir porque pasan cosas lindas escribo libros la gente los compra tampoco soy no soy Nerón llegó incendio pero lo que te quiero decir cambió lo que pasa que me parece que se prejuzga y a la izquierda me parece que de una forma se le permite más jugar la izquierda puede hacer una construcción de un discurso desde la parte cultural y todo el mundo banca todo el mundo banca no pasa nada el carnaval es de izquierda buena parte de la literatura uruguaya es de izquierda programas en canal 5 hay algún programa de alguno como yo hay uno uno hay a ver todos los que hay son de la barra y todavía a veces se enojan y en TV Ciudad cuando uno de los de ellos la pudre un poco pinga para afuera lo echan es fantástico es una barra estalinista o sea y en la época colorada y blanca estaba Soña Brescia estaba Raquel Dabruche estaban todas a ver si me contrata canal 5 a mi a hacer un programa a ver para estar pidiendo el abuelo a ver si me contratan a ver si me contratan me dan una hora canal 5 no cuela a nadie lo que te quiero decir que es muy jodida la sociedad es muy dura es muy dogmática divide mucho y te marca mucho entonces yo encontré este instrumento que son las redes donde no le digo nada a nadie entonces publico lo que quiero digo lo que y es para mí es fabuloso ¿y podés volver a la política? yo que sé digo volvería si me gustara algo digo si me si me entusiasmara hoy no tengo hoy no tengo hoy no tengo ganas pero hay cosas que te entusiasman de la política sí claro pero tenés que volver vos estás casado yo conozco a tu mujer amás a tu mujer eso es un sentimiento la política es igual si vos no sentís un sentimiento algo importante no la vas a hacer bien y la gente va a ver hay algo que lee que decodifica el espectador que es cuando ve lo trucho lo falso yo no sé qué es es misterioso Humberto Eco es Humberto Eco básico a vos te salen bien las entrevistas yo te lo decía antes que te vieran porque las disfrutás porque las y con la política es lo mismo a ver esos que hacen esas cosas que van para un lado y para el otro a veces uno tiene el olor a la impostura a decir fueron porque hay cardumen hoy en la reunión de producción me decían pregúntale si no está muy dogmático con el vallismo ¿por qué no se anima a decir que le gustaría votar a la calle Pobo? te lo pregunté hoy y me dijiste no yo soy vallista no me dijiste que no le vas a votar me dijiste que eras vallista yo soy vallista y voy a votar al partido colorado voy a hacer lo que tengo que hacer que es votar al partido colorado es lo que tengo que hacer es lo que corresponde eso es muy dogmático me saliste de toda la rupturista que estaba recién hay que votar al partido colorado porque uno es o no es deja de ser o cambia porque hay unas listitas de ahí de amigos que están empujando y que el partido colorado está en un lío árbol loco pobrecito el partido colorado me lo están masacrando que quede algo quiero ayudar al partido colorado que tengo una bancada parlamentaria y después vamos con la calle carajo es eso el tema pero tengo que ayudar no tengo más remedio gracias por haberlo a vos dale hacemos una pausa y ya estamos en el último tramo de la edición de hoy chau 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 chau